Ya ha finalizado la obra de acondicionamiento del camino de la vía Güera, completando el arreglo del carril del que el año pasado se ejecutó un tramo de un kilómetro y ahora se ha culminado con una distancia de 800 metros. Las condiciones del terreno habían deteriorado el estado de este vial muy transitado por los vecinos de la zona. La actuación se ha llevado a cabo con zahorra, compactado y losa de hormigón. El proyecto correspondiente al plan de fomento de empleo agrario ha costado 98.000 euros. Yo creo que el vial ha ganado muchísimo, se ha abierto a 4.60 de amplitud, los vecinos contentos con todas sus entradas y en definitiva es lo que queremos, que de alguna manera seguir trabajándonos en esa línea, de mejorar nuestras infraestructuras agrarias, nuestras infraestructuras en el tema de llegar hasta esas explotaciones. Estamos en una zona muy importante del municipio, aquí hay muchísimo cítrico, un partido muy importante del municipio, como es la vía Agüera, las juntillas y en definitiva esa es la línea de trabajo que mantenemos. El arreglo del camino de la vía Agüera está integrado dentro del Plan Municipal de Mejora de Carriles que desarrolla el Ayuntamiento de Coim para optimizar las infraestructuras del municipio, también en el entorno rural. Seguimos apostando por el tema de mejorar nuestros viales dentro de lo que es los partidos rurales y concretamente por esta actuación aquí en el camino de la vía Agüera. Una actuación muy necesaria en este tramo concretamente porque ya hace un año aproximadamente tuvimos otra actuación en la parte trasera o la parte final de este camino con aquel alquitranado que se hizo de aproximadamente un kilómetro y aquí quedaban unos 800 metros que por las dificultades del terreno y de alguna manera por las geografías también del terreno necesitaba de esta actuación.